Muy buenos días a todos, qué gusto saludarles, bienvenidas y bienvenidos a DPC. Aplauso como todos los días a quienes están enfrentando el COVID con su oficio, con su profesión. Gracias por hacerlo. Aplauso, aplauso a todas y a todos, a todas las cámaras. Gracias. Bueno, gracias de verdad por poner su empeño, su profesionalismo en todos los oficios y por arriesgar su vida y la vida de sus seres queridos. Gracias por ayudarnos. Bueno, sobre todo en estos momentos en que queremos más especialistas y científicos que compartan información y menos políticos, porque cuando se politiza la situación chino, ya valió que eso lo que quieras. No, des todos los números, da una cifra para que la gente esté calmada y no me empiecen a armar relajo, todo muy político y eso es lo que desafortunadamente genera desconfianza. Muchos dicen, los números que nos están presentando son falsos, no son los que son. Yo tengo otras cifras. ¿No? En el país de yo tengo otros datos, el presidente tiene un dato, López-Gatell tiene un dato. La gente que nos está viendo dicen, son otros datos, todos tienen otros datos. Es el país de la República Mexicana de los otros datos, Estados Unidos de otros datos, esos somos nosotros. Pero necesitamos más confianza, más confianza en que los números que nos cuentan noche tras noche sean reales, sean verificables y confiables. Si no, se carga para allá. Y luego, ¿qué hacen? A ver, y luego, ¿qué hacen? Coronavirus. Coronavirus. ¿Cómo era, gobernador? Coronavirus. Coronavirus. De repente me posee el espíritu del gobernador y ya no puedo hablar. No, pero bueno, si no son los datos confiables, la idea es, si no son los datos confiables, pues es al carajo, ¿no? La situación, cualquier cosa, cualquier mensaje que quieran comunicar, pues se va a la fregada. El viernes pasado, cambiando de tema, salió una nota que creo que vale la pena retomar. No sé si usted tuvo la oportunidad de leerla, de revisarla. Es una investigación que hicieron Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad, que les mandamos un saludo. Muchas gracias por ese talento, por ese profesionalismo y por las investigaciones que hacen. Bueno, resulta chino, pues con la novedad, de que León, a ver si les suena este nombre, si se les hace familiar. León Manuel Bartlett Álvarez. ¿Lo conocen? ¿Les han vendido algo? Pues seguro se los dejaron ir caros, ¿eh? Porque ahí les va. Bueno, para empezar es hijo de, ya saben quién. Bueno, no es hijo de, ya saben, para mejores referencias es hijo de él, miren. En lo personal, don Manuel, ¿cómo va este asunto de la polémica causada por sus propiedades, por las empresas? Ajá, pero... Chuchu, 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 ¿quedó claro, no? Del director de CFE. Bueno, de Manuel Bartlett Díaz. El hijo, León, fíjate, hay un dicho que, León, creen que... Bueno. Fue señalado en una investigación periodística de Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad como el vendedor a través de Cyber Robotic Solutions, que es su empresa, Cyber Robotic Solutions. Oye, piénsate un nombre, piénsate un nombre que la gente se pueda... Cyber Robotic Solutions. Perfecto. Ese, venga para acá, vamos a registrarlo. Y vendió esta empresa 31 millones de pesos en ventiladores respiratorios. Los 31 millones de pesos representaron a 20 respiradores, o más bien ventiladores respiratorios, que vendió al Instituto del Seguro Social en el estado de Hidalgo. Y todos dijeron, ¿cómo? ¿Toda esa lana por 20 respiradores? Carísimos. Maren de pamar, pues, ¿qué es esto? Arabia Saudita, ¿qué onda? ¿Somos Hidalgo, no somos este... ¿Dubay? ¿No? Pues, a ellos en Dubái. El IMSS, el IMSS de Hidalgo, dijeron, no, pues, aquí somos Dubái. Y empecé, a ver, ¿cuánto? A ver, ¿cómo te apellidas? No, mi apellido, ¿cómo te apellidas, chino? ¿Eh? No, pues, soy el chino Medina. ¿Tú cómo te apellidas? Barrera. ¿Tú cómo te apellidas? Bartlett. Déjame, te cubro con billetes, como si fueras piñata. ¿Cómo se llamaba la mezcla que hacíamos para las piñatas? Engrudo. Pásenme el engrudo. Le voy a poner engrudo con billetes. Al señor Bartlett. ¿No? Oigan, carísimos, pues, ¿qué traían los ventiladores? Respiraban por ti. O sea, que respiraban por ti. Ya te, este, ¿qué? Te alineaban los chakras, además. No, usted va a respirar padrísimo. Yo iba a decir chingón. Casi digo chingón. Usted va a respirar padrísimo. Y además, los chakras vienen al... ¿No? ¿Qué, qué? Venía una foto autografiada del presidente con 15 detentes. ¿O qué onda? ¿No? Venía incluido un mole poblano a la barbosa para curarse del coronavirus. ¿O qué? Cada uno costaba un millón 550 mil pesitos. Lo cual, según se dijo, representa el precio más alto en toda esta emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. ¿Qué pasó? ¿No? No, a ver, esperen. ¿Hubo más caros? ¿Hubo más caros? Fíjense. Después de que se dio a conocer la investigación, el empresario aclaró, a través de su cuenta de Twitter, ahí están los tuits, en este par de tuits. Es que el gobierno de la Ciudad de México había comprado 143 ventiladores a precio más caro que el que él dio. Dijo, los que compró el gobierno de la Ciudad de México costaron 2.6 millones de pesos cada uno. Los de él, un millón y medio. Negó las acusaciones. Dijo, yo no soy carero, por Dios, pero ojo, no negó la venta. No negó el monto. ¿No? Y señaló que la compra se hizo transparente. Por favor. O sea, güey. Es transparente, güey, ya. O sea, viniendo de un Bartlett, supongo que hay que confiar en que la cosa siempre va a ser transparente. ¿Qué elementos tienes para desconfiar? ¿Qué pelos de la burra tienes en la mano o del burro o de quien sea? Ninguno, chino. ¿Por qué vas a desconfiar? No hay ninguna razón para creer que hay algo turbio, ¿verdad? Ahora, no sé qué le molestó más al empresario. Fíjense, fíjense, señora. No sé qué le molestó más al empresario. ¿Que lo exhibieran como carero? ¿O que se haya dado cuenta que resultó el segundo mascarero pudiendo haber dado más caro los productos para ser el primero mascarero? Yo no sé qué le enojo más, ¿no? Entonces, qué coraje, ¿no? Sales a defenderte. A ver, este, pero nosotros no... No, señor, mire, no somos los mascareros, señor hijo de Bartlett. Mire cómo lo compró el gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú cuánto lo vendiste? Un millón y medio. ¿Somos unos idiotos? Pudimos haberle sacado una lanita más, ¿no? ¡Qué coraje! Pudiendo haberlos vendido como los compró la Ciudad de México con mayores ganancias. ¡Chale! Y él dando rebajas. Porque el IMSS de Hidalgo. Ya, te imaginan hasta el IMSS de Hidalgo. Oiga, ¿es lo menos? ¿Es lo menos? Sí, la verdad. Oiga, ya, ¿eh? Ya para llevármelo, señor Valls, ¿sabes cuánto me lo deja? Ya para llevar, ya, miren, usted ni yo. Un millón quinto y cincuenta. ¡Ay, órale! Ya, llévatelo, ¿no? Oiga, oiga, ¿no? No, es que no me puedo bajar, ¿no? No, es que no es mi negocio. ¿No? ¿Qué te dice? No, pues es que yo lo trabajo. No, no es mi negocio. ¿No? No, es que yo le gano bien poquito. Yo le gano bien poquito. No, ya para llevármelo. Ya para llevármelo. O como dijiste, Marquito, que decía. Ya queriendo vender. O sea, queriendo vender, señor. ¿Cuánto? ¡Ay, lléveselo en un millón quinto y cincuenta! ¡Ahora le va! El IMSS de Hidalgo, ¿no? Seguro regatearon, cayó el señor y fue el segundo más carero. Además, el IMSS de Hidalgo dijo que la compra se ajustó a los requerimientos de la licitación en cuanto a tiempo de entrega, disposición y precio, y por eso pagaron lo que pagaron. Y dijo que en tiempos de pandemia no se trata de ahorrar. Dice el IMSS de Hidalgo, en tiempos de emergencia no se trata de ahorrar, sino de salvar vidas. Pero la vida de los empresarios que lo venden, papá, porque, ¿no? Ve nomás como en qué se traduce. Luego vas a cualquier clínica del IMSS de Hidalgo y no hay camas. Ya no alcanzaste respiradores, ventiladores, ¿no? Oiga, nadie les está pidiendo que escatimen los recursos para salvar la vida de los mexicanos, pero pues tampoco manipulen la situación, ¿no? Lo que pedimos es que nuestro dinero, nuestro, lo usen bien, honestamente. O sea, que pagaran como si fuera su lana, ¿no? No andas pagando cualquier cosa sin pedir rebaja, mano, ¿no? Y no lo derrochen con los amigos y los cuates. Es lo único que creo que estamos pidiendo, ¿no? Pero como no es su dinero, ahí está. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México respondió, miren, rapidísimo. Dijo que el precio de tales unidades respiratorias incluye, las que ellas compraron, ¿no? De 2.6 millones. Incluyen los insumos, las refacciones, consumibles, mantenimiento preventivo, correctivo, capacitación, garantía por tres años y varios detentes también. Y el aire. Y el aire. Ya te incluye el aire. No, el gobierno de la Ciudad de México dijo, no, salió caro porque ya te incluye el aire. Ah, no, pues págale. Pues págale, ¿no? Así, así. En la compraventa realizada por el gobierno de la Ciudad de México y del IMSS de Salud. Bueno, la Secretaría de Salud y la compañía Nudomi, que es la que le vendió al gobierno de la Ciudad de México, estipula que serán entregados en los primeros 15 días de mayo. También por eso el precio, porque se los iban a hacer rapidísimo. Vamos a ver, vamos a ver. Por lo pronto, el PRD ya presentó una denuncia por la compra en Hidalgo. Este, y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? En otras cosas, tremenda bomba la que lanzó la ex embajadora de los Estados Unidos de América en México, Roberta Jacobson. ¿Se acuerdan de Roberta Jacobson? Jacobson, ahí está, miren nada más. Dijo en una entrevista con Proceso, con Jesús Esquivel, que conocían, fíjese, las andanzas de Genaro García Luna. ¿Se acuerdan de Genaro García Luna? El productor de televisión. ¿Era productor de televisión? ¿No viste lo que hizo en el rancho Las Chinitas? Con Florence Cacé, ¿no? Una superproducción, el productor de... Bueno, en sus tiempos libres era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Pero su principal negocio eran las productions, las infrastructure productions, ¿eh? En streaming. En streaming y todo. Bueno, fíjense, regrésame la nota, regrésame la nota, por favor, nada más para ver lo que publicó. Y ahorita regresamos. Ahí está. ¿Qué dijo? ¿Conocíamos las andanzas de García Luna? Fíjate. Ex embajadora de Estados Unidos en México. ¿Conocíamos las andanzas de Genaro García Luna? Pero debíamos trabajar con él. Es lo que declaró en esta conversación que tuvo, en este texto que publicó Jesús Esquivel. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? ¿Eh? Todo por la causa. ¿Cómo? O sea, ¿sabías que era un corrupto y todo para la causa? ¿Cómo? ¿Sabían que andaba en malos pasos y aún así trabajaron con él? ¡Qué raro! Pero si Estados Unidos nunca trabaja con ningún mafioso o presunto mafioso en este caso, ¿no? ¿Qué onda? O sea, ¿sabían que andaban malos pasos y qué dijeron? ¡Guácala, qué rico! ¿Sabían que andaban malos pasos y qué dijeron? Me asusta, pero me gusta. O sea, ¿que también ustedes son cómplices? Bueno, tras aceptar que su gobierno sabía de las andanzas de García Luna con narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán, Roberta Jacobson niega, dice, no, 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 no hubo ninguna omisión, no hubo ninguna omisión por parte de los Estados Unidos de América para actuar contra el asesor, amigo, confidente y miembro más importante del gabinete de Felipe Calderón. Impresionante, ¿eh? Y el mismo chino significa que el que entrevistaste lo dijo. Tal cual, ¿no? Tal cual. Luego, el gobierno mexicano sabía tanto como nosotros. Si no es que más, fíjate, y nunca tomó acciones en su momento y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar medidas. ¿Nosotros qué? Pues si ustedes no hicieron nada. ¿No? ¿Nosotros qué? Nosotros nos hubiéramos muerto de ganas de tomar medidas, pero como veíamos que ustedes no tomaban medidas, nada más ahí le aplaudían y todo, pues no hicimos nada. Ustedes le hacían fies. Ja, ja, Genaro, Genaro, Genaro. Nosotros dijimos, güey, Genaro, Genaro, guau. Y aplaudíamos también. ¿No? Fíjate, ¿qué es esto, oye? ¿Qué es esto, señora? ¿La película de la ley de Herodes? O sea, ¿qué es esto? ¿Cuánto dura esta película? ¿Y qué les va a pasar? ¿A los gringos? No, papá. Nada. Son los jefes, papá. No, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué le va a pasar a los gringos? Son los jefes, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a durar esta película? ¿Uno, dos, cinco sexenios? Nos están diciendo que ustedes sabían de la corrupción en México, que ustedes se hicieron los locos, que siguieron trabajando como cómplices y no fueron capaces de decirnos ni allá ni acá. O sea, pues, así no se puede, este, así no se puede, hermano, ¿no? Si nos dicen que no puede, que, fíjate, todo el tiempo nos andan calificando la economía, ¿no? Si nos dicen todo el tiempo, si nos pueden decir que nuestra economía está del carajo todos los días, la calificadora gringa dijo tal de la economía mexicana, la calificadora gringa dijo tal de Pemex porque está tan mal Pemex, que vean la situación, ¿no? Todo el tiempo las calificaciones crediticias están peor que las calificaciones de Cristian cuando iban a primaria. Así está la economía mexicana, todo el tiempo nos lo dicen los gringos, pero ¿no nos pueden decir que nuestro secretario de Seguridad Pública presuntamente es amigo de un cártel? ¿Cómo? O sea, unas cosas sí nos dicen otras, ¿no? ¿Qué piensan, qué piensan de los mexicanos, no? ¿Los gringos que nos chupamos el dedo? ¿Que la corrupción la vamos a resolver con unas estampitas de detente? Bueno, no, todavía no, pero el detente en una de esas, no saca del apuro. Respondió este, respondió Felipe Calderón, respondió Felipe Calderón, puso este tuit, dice, ¿es falso que yo tuviera informe? No, pues nada más falta que dijera, sí, la neta sí. No, imagínate, la nota sería, no, pues Calderón dijo que sí, ¿no? No, la neta sí, estoy bien, perdón. Pero no, dijo, este, les comparto esta carta que envía Proceso, es falso, bueno, ahí adjunta la carta, es falso que yo tuviera información de vínculos de García Luna con el narcotráfico, como la embajadora Jacobson dice, lo que había eran rumores, son rumores, que no le digan en... Oiga, presidente, son rumores, son rumores, él se seguía, él, 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 les cuente, le decían, oiga, este, hay un rumor de que... Y él se iba, chú, 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 no decía que eso. Oiga, presidente, que dicen, chú, 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 y se iba. Entonces, dice, 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 dice Felipe Calderón que está llegando Jorge Gutiérrez Chamorro. ¿Qué pasó, Jorge Gutiérrez Chamorro? A ver, pásame tu celular, Jorge Gutiérrez Chamorro. Acaba de tuitear Felipe Calderón, ahorita, ahorita digo lo que acaba de tuitear Felipe Calderón. Pero dice en el tuit de hace unas horas que eran rumores no corroborados, ni por Estados Unidos, ni por México, con evidencias o fuentes sin sesgo. Eso es lo que dice, ¿la entendiste? Tampoco, los gringos la entendieron. Y luego, sí, 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 son los tuits de Roberta Jacobson que ya tenía cargados. Marquito, Marquito, por favor, ¿qué respondió? ¿Qué respondió Roberta Jacobson? Si me haces favor. Allá está el tuit de Roberta Jacobson. Vamos a ser claros sobre lo que dije. Siempre, y que siempre he dicho acerca del exsecretario García Luna. Número uno, nunca vi ninguna información corroborada que lo envolviera en tráfico de drogas. Dos, en un ambiente de tantos rumores, uno debe de ser precavida trabajando con oficiales. Y tres, ¿qué dice el siguiente tuit? No hay nada detrás, no hay conspiración. Déjenme nada más leer qué decía mi Marquito, por favor, en ese último tuit. Las mismas respuestas que he dado desde hace meses, desde que ha sido detenido la información que hemos tenido, y un reportero decidió escribir una historia. Y ahí está la historia que se publicó en proceso. Así que eso, básicamente, ¿qué? Dijo, sí, pero no, no, pero sí, o qué onda, ¿no? Y ahí tienes a Felipe Calderón diciendo, no, es falso de que tuve información de García Linene. Pues te haces bolas, ¿no? Oye, ¿qué pasó, señor Felipe Calderón? No, es falso, no, 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 no. O sea, si eran rumores, ¿por qué no lo investigó? O sea, tú escuchas aquí un rumor de que alguien te está pedaleando en la bicicleta chino, pues investigas, investigas. Oye, pues a ver, ¿qué onda aquí, qué, 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 qué? Aquí huele a leña de otro hogar, ¿qué onda? Y pues investigas, te pones bubuso, ¿no? Supongo que esas preguntas tendrán respuestas no en México, donde nadie responde nada, sino en Estados Unidos, donde los jueces de allá obligan a todos a responder. Supongo que Calderón allá sí dará detalles. Los periódicos. Exxoncio. Aumenta 61% gasto en salud por COVID-19. Bienestar ejerce 58% más. La Secretaría del Ramo empleó 36,977.3 millones de pesos durante el primer trimestre, 14,040.6 más de lo presupuestado. Reforma. Ponen tache a Secretaría de Educación Pública por clases en línea. Advierten por abandono escolar en zonas rurales. Alertan académicos sobre las carencias de padres de familia para guiar a niños. Milenio. Ganan especuladores con ley seca. Cerveza al doble de su precio. Pandemia. Reportan escasez en 25 entidades, mientras que en el norte ingresan paquetes desde Estados Unidos sin cubrir gravamen y en el sur ya hay corredores ilegales. El financiero. Recesión hace que se demande más efectivo. Dinero circulante. En un hecho sin precedentes, en abril creció 11% real, billetes y monedas en poder del público. The Washington Post. Virus revive batallas de responsabilidad. Congreso dividido en proteger empresas. Los trabajadores se preocupan por la reapertura de la economía. The Times. La vacuna es la única forma de vencer el virus, insiste el primer ministro. Plan para impulsar la economía retrasado hasta el domingo. El país. El Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco se resisten a apoyar la prórroga del estado de alarma. Sánchez no logra apaciguar con el nuevo fondo automático a los presidentes populares y nacionalistas. Vámonos volados con la información del coronavirus para que usted esté informado y tenga el panorama claro antes de comenzar sus actividades el día de hoy. Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ve la luz al final del túnel. Ya falta poco. Ya se ve la luz al final del túnel. Yo creo que va a ser nada más este mes. Ese es mi pronóstico. Incluso en algunos lugares vamos a regresar a la normalidad poco a poco, con cuidado, con medidas sanitarias, desde el día 17. ¿Cómo que es su pronóstico? Si no son apuestas. Yo creo que para el 10 de mayo, no, para el 15, a ver, caigan con la lana. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Un casino? Más noticias. México superó los 23.470 casos confirmados de coronavirus. En México tenemos 23.471 personas desde el 28 de febrero que han sido registradas con enfermedad COVID. De ellas, 6.933 lo han presentado en los últimos 14 días. En el informe diario sobre la situación de la pandemia, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, destacó que en las últimas 24 horas suman 92 decesos por COVID-19. Tenemos 2.154 personas que desafortunadamente han perdido la vida. Además, López-Gatell destacó que 29% de las camas con ventilador están ocupadas. Existen 14.489 camas específicamente designadas para la atención de COVID. De ellas, 6.026, es decir, el 29%, se encuentran en este momento ocupadas. Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, dio positivo a la prueba de COVID-19. El funcionario detalló que se sometió a un análisis el pasado martes, cuyo resultado recibió la tarde del sábado. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, realizó un recorrido por el Autódromo Hermano Rodríguez, donde se construye una instalación de expansión para atender pacientes contagiados de coronavirus. Señaló que el hospital contará con ocho módulos, con 192 camas hospitalarias y 26 camas de cuidados intensivos. Hospitales de la zona metropolitana del Valle de México comienzan a saturarse. Hasta el momento, 25 de 56 hospitales destinados para pacientes con coronavirus ya no tienen disponibilidad de camas y ventiladores. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció el reforzamiento del distanciamiento social para prevenir contagios de COVID-19. Entre las medidas se encuentran la verificación sanitaria, la limitación para dos adultos ocupantes, más el conductor en vehículos particulares y la ampliación de sanciones administrativas para quienes realicen traslados no esenciales. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que un paciente de 47 años con COVID-19 fue dado de alta en un hospital público tras recibir plasma de otras personas que libraron el virus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de nueva cuenta a China por la pandemia del coronavirus. Dijo que es un terrible problema que provino de China. Agregó que pudo haber sido detenido, pero decidieron no hacerlo. Mientras que el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que hay una enorme cantidad de pruebas de que el nuevo virus se originó en un laboratorio de Wuhan. Con información de Eduardo Sánchez, Imagen. ¿Qué pasó la semana pasada en Ecatepec? Saludo a todos los que nos ven allá. La falta de información y la desesperación de los familiares de pacientes con coronavirus propiciaron situaciones como la que se presentó en Ecatepec, ahí en las Américas. Miren. Un grupo de personas que esperaba información de sus familiares internados en el Hospital General de las Américas en Ecatepec que estaba de México, increpó a médicos y personal administrativo luego de que autoridades se informaron de la muerte de dos hombres. Nada más para que vean sus putas mamadas. Al no encontrar respuesta, el hostigamiento se dio de tono. Una hora y media más tarde, desesperados por no tener información, un grupo de 15 personas y rompió en el inmueble. Alegaban no recibir información de sus familiares. Al ingresar, encontraron 25 cadáveres en el patio trasero. La Secretaría de Salud mexiquense informó que un médico urgenciólogo, tres personas de vigilancia y un trabajador administrativo fueron lesionados. Después de la trifulca, llegaron elementos de la Guardia Nacional al hospital. Los familiares de los fallecidos continuaron manifestándose. Yo entré a buscar a mi hijo a donde hay más de 20 muertos con su bolsa con cierre. Yo destapé la bolsa de mi hijo para corroborar si si era mi hijo o no era mi hijo. Mi hijo estaba caliente. Lo único que exijo yo nada más que me entreguen completo el cuerpo de mi hijo. Yo no quiero que embolsado y que ceniza la... Quiero a mi hijo completo. Para la gente que estamos aquí, que nuestros fallecidos, que nos entreguen nuestros cuerpos completos porque sabemos que no existe el COVID. Aquí a mi hijo me lo inyectaron yo creo para matar a mi hijo. Es todo lo que pido. Se puede presentar así, así como lo relataba dramáticamente la mamá de este muchacho. Yo lo traje bien y murió. Sí, en pocos minutos, en pocas horas una persona aparentemente en buen estado puede perder la vida por el COVID. Pero esta tercera cosa que me parece preocupante es lo que dice usted, Dulce, que pudiera haber infección por la manipulación precisamente que ocurrió aparentemente del cuerpo de la persona que perdió la vida. El sábado por la mañana, familiares de los pacientes internados bloquearon ambos sentidos de la avenida central. Los manifestantes exigieron una explicación de los procedimientos al interior del hospital o de lo contrario, tomarían otras medidas. Tras una reunión con el director del Hospital de las Américas, Josué López Vásquez, se llevó a un acuerdo con los inconformes, por lo que fueron liberados ambos sentidos de la avenida central. Y se permitió el ingreso de una persona para verificar la atención médica. La Secretaría de Salud Federal implementó un sistema de videollamadas y entregó equipo de telefonía móvil al personal médico para que pacientes y familiares se mantengan en contacto. También se instalarán carpas de información en el exterior del hospital con horarios de atención para que los familiares estén al tanto de la evolución de los pacientes. De Pisa y Corre, con información de corresponsales, Jorge Gutiérrez Chamor. El director del Hospital de las Américas en Ecatepec, Estado de México, el doctor Josué López Vázquez habló, Vázquez, perdón, habló para ADPC sobre las videollamadas que se emprenderán para evitar que los pacientes se comuniquen con sus familiares de otra manera que no sea la que el hospital está promoviendo, que es a través de videollamadas. El familiar, perdón, va a ser a una carpa al interior del hospital y de ahí se puede hacer una videollamada al piso y ellos puedan ver en tiempo real a su familiar. Se tiene contemplado que la llamada dure aproximadamente un minuto porque obviamente son muchos pacientes, pero ellos puedan tener ahí contacto visual con su familiar y puedan ellos ver el estado en el que se encuentran. Obviamente en el caso de los pacientes graves que están intubados, están bajo tratamientos de sedación y es otra situación, el informe será únicamente vía telefónica. ¿Por qué estaban los cadáveres así en ese hospital? Se están siguiendo los protocolos adecuados, solo que el área de patología no es un área que haya estado diseñada para una pandemia, es algo que rehuaza la capacidad de cualquier hospital en una situación como la que se está viviendo hoy en México. Entonces lo que pasó es que el área de patología estaba llena y los cuerpos estaban en el área de patología en la parte exterior esperando que pasen las funerarias, pero todos los cuerpos estaban con las medidas de protección adecuada. Se está contagiando la gente dentro del hospital, eso es lo que denuncia la gente en Ecatepec. Una vez que recibimos el resultado, entonces el resultado puede ser positivo o puede ser negativo. De tal manera que en base a eso, si el paciente es positivo, pasa a un cubículo donde tenemos pacientes o donde se van a asignar pacientes positivos. Si es negativo, se asigna a área donde está negativo, de tal manera que no tengan contacto pacientes positivos con negativos y no se corra el riesgo de reinfección dentro del hospital. Además, dice el director que se fijó una hora para que los familiares de los pacientes en este hospital puedan recibir información. Primero se revisan a todos los pacientes para modificar indicaciones, para estar subiendo su estado de salud, para garantizar que estén recibiendo el tratamiento adecuado. Obviamente se tiene un enfoque más hacia los pacientes que en ese momento están delicados incluso que pudieran estar graves y una vez que esto termina, entonces ya se procede a la parte de informes. Entonces, pues eso de repente se retrasa un poco porque algunos pacientes requieren un mayor tiempo de atención. Nosotros estamos considerando que una de la tarde para que les pueda, el personal médico pueda haber hecho la revisión. Una de la tarde, dicen, será esta comunicación. Hasta el día de hoy el Hospital de las Américas de Catepec está al límite, pero no saturado. Somos un hospital COVID, estamos en el límite de nuestra capacidad de atención, con la mejor disposición todavía hay algunos espacios, pero la realidad es que la capacidad de atención de acuerdo al número personal, estamos en límites de lo que podemos realizar. Tenemos para pacientes COVID, 14 camas destinadas para que puedan ser usadas con ventilador. Y sobre el caso del joven Alexis, que causó tanta polémica y enfrentamiento la semana pasada en este hospital, ¿esto fue lo que dijo el doctor? La insuficiencia renal aguda es una de las problemáticas que se desprenden posterior a o durante las fases graves de un proceso infeccioso. Entonces, eso es lo que estaba presentando el paciente, y este, secundario a este proceso del virus de COVID. Y hablamos con la hermana de Alexis, el otro joven que, insisto, estuvo junto con sus familiares en ese hospital. Después el joven fue dado por muerto. Esto fue lo que nos dijo su hermana. ¿Sobre lo que están diciendo en medios de que se fue de fiesta y que estaba en la cárcel, es cierto eso? No, de hecho, desde que empezó la cuarentena en marzo, él ya no ni siquiera salió a trabajar ni nada, él ya estaba en cuarentena. Porque ya traía su dolor de riñón. ¿Pero sí este estuvo en la cárcel? Mira, más tarde te doy informe. Bueno, no nos quiso decir, pero la información que se ha publicado es que este joven había estado en la cárcel, salió a finales de marzo, obligado a un arraigo domiciliario, y hay varios testimonios que apuntan a que estuvo en una fiesta y que después terminó en el hospital con síntomas de COVID. ¿Qué está pasando en estos instantes, a esta hora de la mañana, ahí en el Hospital de las Américas en Ecatepec? Rodolfo Dorantes, adelante, ¿cómo estás? Gracias, qué gusto saludarte, efectivamente nos hemos trasladado a este municipio de Ecatepec, donde, como bien lo mencionas, este hospital de las Américas, el cual fue rompido precisamente por 15 personas, donde alrededor de 5 trabajadores fueron agredidos. Quiero mencionarte que en este momento no tiene mayores problemas, hay pocas personas, pocos familiares que se encuentran en esta carpa que ha sido habilitada precisamente para que esperen que no les peguen en el rayo del sol. Sin embargo, bueno, pues lo que notamos es que en este lugar, en el interior, hay una camioneta de la Guardia Nacional, se encuentran también los elementos de la defensa nacional que se encuentran en este lugar, y, bueno, pues están cerradas en las puertas, de momento, pues no son, no es la hora precisamente para los informes, sin embargo, permanecen algunos de ellos muy pendientes de esta situación. Lo cierto, Nacho, es que también, bueno, pues en este lugar permanecen también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México que están muy pendientes en este lugar, precisamente para salvaguardar la integridad, tanto de las personas que llegan a este lugar como de los trabajadores de este hospital. Muy bien, te agradezco muchísimo el informe, Rodolfo Dorantes, desde este hospital. Gracias. Hasta luego, muy buen día. Más noticias. Cámaras de seguridad de una gasolinera en la calzada de Tlalpan, en la colonia Ciudad Jardín, captaron el momento en que dos sujetos asaltan al despachador. Además, llenaron el tanque de gasolina de la motoneta en la que huyeron. La Guardia Nacional detectó que el portal de internet BonoCombustibleDiagonalPemex suplanta la identidad de petróleos mexicanos para promocionar descuentos en carga de gasolina. Recuerde no entregar ningún tipo de información y visitar páginas oficiales. En este caso, el sitio de la empresa es pemex.com para corroborar los datos. En Cholula, Puebla, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República decomisaron explosivos tipo C4, pólvora, drones y equipo de control remoto durante tres cateos a diferentes inmuebles. También se aseguraron dos armas, cargadores, cartuchos útiles y equipo de radiocomunicación. Durante el operativo no se reportaron personas detenidas. El reportero José N. fue vinculado a proceso por delito de homicidio doloso en grado de coparticipación contra la periodista Marielena Ferral Hernández, acribillada el pasado 30 de marzo en Papantla, Veracruz. Permanecerá arraigado un año en el penal de Papantla, donde esperará su audiencia de juicio. Un hombre armado con un fusil de asalto disparó contra la sede de la Embajada de Cuba en Washington. El incidente, que fue calificado por La Habana como un acto terrorista, creó una nueva oportunidad de confrontación en la difícil relación que desde hace más de medio siglo mantiene en Cuba y Estados Unidos. De acuerdo con el canciller cubano Bruno Rodríguez no hubo heridos entre su personal. Como político mexicano negando el delito. Pausa, regresamos, no se vaya. El Dr. Chunga sigue haciendo de las suyas y está en DPC cortesía de Trino y del propio Dr. Chunga. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente aquí el Dr. Chunga, transmitiendo desde su casa a la casa de todas y todos ustedes. Oigan, los especialistas nos han dicho que no hay que tocarnos la cara, pero a veces te dan muchas ganas. ¿No? ¿Entonces qué hay que hacer? Ah, pues hemos creado un invento, una propuesta científica que se llama el sistema mimetizador de la tocada de la cara. O mejor conocido por su diseño como el... el bisvirus. ¿Qué les parece si mi compadre Trino nos muestra cómo es el funcionamiento de este invento? Miren ustedes, necesitamos dos rollitos de cartón de papel de baño, un plástico de caja de galletas o mica, una diadema, unos zulitos de espuma cortados como patilla que les vamos a poner alcohol. Y aquí está su servidor al más puro estilo de Elvis Presley, rompiendo cabilla. Muchas gracias, mi querido Trino. Efectivamente ya tengo aquí colocado ni más ni menos que el fabuloso Elvis Virus. Es cuestión de acá de un poquito de actitud, ya sabes, ¿no? Ya tienes copete, tienes patilla. Esta patilla de espuma le puedes poner un poquito de alcohol, ¿no? Veis aquí, le quitas este papelito autoadherible, te pegas la patilla, al presionarla, pues, te queda alcoholito, te puedes frotar las manos, ¡está buenísimo! Y entonces cuando tienes ganas de tocarte la cara, no hay problema, bajas la fabulosa visera y queda protegida tu cara, ya no te la tocas, eso es buenísimo. Y además, en estos huecos que quedan aquí, pues sirve porque puedes, pues yo no sé, guardar un guantecito por un lado, otro guante por otro lado, ven ustedes. Y entonces estás perfectamente protegido, ya sabes, este es el rock de la casa. Ya sabes, el 47 dijo al 23, ¿no? Miren, sea lo que sea, mejor quédate en casa. Chulada del doctor Chunga y de Trino, un aplauso para ellos y muchas gracias por compartirlo con nosotros aquí en DPC. Regresó la pregunta incómoda, versión casera, y es por eso que me enlazo con Manolo. Buenos días, Manolo. Hola Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, hoy antes de seguir con la información, queremos una pregunta incómoda para respirar un poquillo. Sí, fíjate que la semana pasada agarramos algunos del staff y este día les traigo nuevas víctimas. A ver, nuevas víctimas del staff enfrentándose a tus preguntas comprometedoras y que intentan responder y nosotros adivinar aquí, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Mira, para empezar me lancé con el famoso chino. El chino. Ah, muy bien, chino. Tú eres la primera víctima. Muy bien. Indecorosa, propuesta indecorosa, chequenla. A ver. Bueno, pues estamos aquí en la pregunta incómoda con Jonathan, el famoso chino de ahí del staff de Pizza y Corre. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Manolo? Muy bien, gracias. Ahí te va la pregunta, es la pregunta incómoda. Por 100 millones de pesos, que vendrían siendo como 28.7 millones de yuanes, ¿comerías caldo tlalpeño con murciélago? Yo digo que sí. ¿Que sí le entra? Yo digo que sí, ¿qué dicen muchachos? Sí, con lana baila el chino, ¿no? Siempre con dinero baila el chino. Imagínate, ¿cuántos palillos chinos se podrían comprar con él? Ustedes que no daban la respuesta. Qué grosero. A ver, ¿qué dijo? Híjole. ¿Cuánto me dijiste? 28.7 millones de yuanes, la moneda de China. Pues yo creo que sí. ¿Ah, sí? La lana por delante. La lana por delante. Ahí está, prepárenle su caldo tlalpeño. Oye, ¿qué más? A Carlita la entrevistaste, ¿verdad? Con Carlita, la famosa Carlita que lleva días en casa, encerrada. A ver, vamos a ver la pregunta. Y le dice que crees una pregunta incómoda sobre ti. ¿Sobre mí? Sí. A caray, a ver. Deja, ¿verdad? Bueno, nos encontramos con la famosa China que todo mundo oye, porque en los monólogos Nacho siempre se refiere a ella porque le habla en el chícharo. ¿Cómo está China? Bien, ¿me arrastre tú? Carlita, ¿verdad? Así se refiere Nacho. Oye, bienvenida a la pregunta incómoda. Ahí te va. Es incómoda y candente, así que agárrate. Ok. A ver, es de dos opciones. ¿Qué harías en el escritorio con Nacho a solas? Opción A. No, nada, ¿cómo crees? Somos compañeros de trabajo y el trabajo y las relaciones arruinan todo. Opción B. Cosas inimaginables que no se pueden decir a esta hora en la mañana en televisión. ¿Es horario, familia? Por supuesto que la opción A porque Carlita es muy decente, Carlita es muy profesional y Carlita no se anda con puercadas. Híjole, pues mira, vamos a ver qué te contestó para que veas. Ay, ya aplica la opción B. Pero no piensen mal, no piensen mal. Lo que pasa es que cuando Nacho y yo nos juntamos, hablamos de cada cosa y decimos cada cosa, que cualquiera se espantaría, la verdad. No sabes de lo que es. De nosotros y de los demás. Pero me dices, agárrate Nacho, que no te agrade Carlita en el escritorio. No, 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 me voy a cuidar, Manolito, me voy a cuidar. Y luego entrevistaste al soldado del amor. Al Mijares, le hice una propuesta que involucraba a su esposa y la cuarentena. A ver. Venga. Ok, ahora nos encontramos con el mismísimo Mijares de la producción. Mijares, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, mira, en cuarentena. Pues mira, ahí te va la pregunta incómoda. Oye, ¿está tu esposa por ahí? Sí, por aquí anda, anda en la cocina. Bueno, ahí te va, es incómoda, ya sabes. No te preocupes, aguanto. Tú contestas sí o no. ¿Pasarías el resto de tu vida, imagínate, el resto de tu vida en cuarentena con tu esposa? La producción de DPC pagaría los viáticos, imagínate, todo pagado, el resto de tu vida. ¿Qué creen que haya dicho? Yo creo que dijo que no. ¿Que no? ¿No tengo opciones? ¿Puede ser ninguna de las anteriores? Puede ser la C, ¿no? Mira. Sí, claro que sí, hiciste todos los gastos pagados, claro que sí. ¡Hipóscritas! ¡Mentiroso, falso! ¿Qué es eso que le dijiste para quedar bien porque estaba ahí al lado de tu esposa? No, 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 lo que me animó fueron los de los gastos pagados. El interior. Eso, muy bien, mijares, muchas gracias. Bueno, es el mijares para finalizar, Manolito, ¿qué traes? Híjole, me enlacé con el potro, le hice una puta comprometedora y ¿qué crees? Que estaba su novia a un lado. ¿Cállate y lo cachó? No, hombre, no, ahorita vamos a ver cómo se puede hacer. A ver, a ver, a ver. Checa. Me encuentro aquí con potro y con Rosy, que es la chica del potro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manolito? La chica del potro, ay, Manolito. Esta, híjole, va a ser la pregunta mega incómoda, agárrate potro, ahí te va, es opción múltiple. Órale, no me pongas nervioso. Juan de Marco, ¿con cuántas muchachonas has andado a la vez durante la cuarentena sin que ellas se enteren? Opción A, con dos. Opción B, más de dos. Opción C, ¿qué pasó? Me ofendes, con ninguna en la cuarentena. Antes de la cuarentena sí, pero en la cuarentena ninguna. Y opción D, Ángel Manolo, ¿cómo te atreves a hacerme semejante pregunta? ¿Qué no ves que estoy con el amor de mi vida? ¡Qué horror! Por eso no vino a trabajar el potro, ha de estar lesionado. Lesionado. A ver qué respondió. Exacto, Manolo. Supuestamente, ¿no? ¿Qué pasó? Vas a ser que me divorcié antes de casarme, Manolo. Pues obvio, Manolo. La D, estoy con el amor de mi vida. ¿Cómo ves? Sí, cómo lo ves. Te pasas. Esa sí fue súper incómoda, Manolo. Venga, creo que es de las más incómodas que he hecho en toda tu carrera periodística. Muy bien, muchísimas gracias, Manolo. Muy buen día. Nos vemos. Gracias. Se dio a conocer quién es el siguiente ganador de la licitación del segundo tramo del Tren Maya. Porque, señora, señor, a pesar de lo que está pasando, el gobierno federal insiste en construir el Tren Maya. Uno de sus proyectos insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La empresa Carso Infraestructura y Construcción del ingeniero Carlos Slimelú, en alianza con la española FCC Construcción, de la cual el ingeniero también es accionista, ofertó 15.994.000.000 de pesos, masiva, lo que da un total de 18.533.7 millones de pesos para construir el tramo del Tren Maya en el suroeste de México, cuyo trazo conectará las ciudades capechanas de Calquiní y Escárcega. El fallo incluyó el proyecto ejecutivo, la construcción de las vías, de la plataforma, del tren y de los materiales para realizar la obra. El Fondo Nacional del Fomento al Turismo recibió 16 propuestas de empresas nacionales e internacionales para este tramo de 172 kilómetros. El consorcio dejó atrás a 14 participantes, como Ica Sarci y a la asociación ganadora del primer tramo, que es Mota Engil, México, que dirige el empresario José Miguel Bejos y que se asoció con la empresa China Communications Construction Company. El trazo va de Campeche, Chiapas, a Escárcega, Campeche y tiene una extensión de 237 kilómetros. Las empresas ganadoras serán responsables de la evaluación del proyecto ejecutivo, con base en la ingeniería básica proporcionada por la Fonatur, la construcción de plataforma y vías férreas, del suministro de materiales, vialidades, sistema de adenaje, entre otros trabajos de obra. El inicio de construcción se tiene previsto para el 12 de mayo. Además, se anunció la licitación para el tercer tramo. El Fondo Nacional del Fomento al Turismo anunció que recibió 16 propuestas de empresas nacionales e internacionales para este tramo de 172 kilómetros, que correrá de Calquín y Campeche a Isamal, Yucatán, y cuyo fallo está programado para el 15 de mayo. La empresa ganadora comenzará las obras el 25 de mayo. Y ojalá esto detone la economía de la península de Yucatán y particularmente, claro, del sureste mexicano. Más noticias. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el comienzo del Plan DN-3E y del Plan Marina para reforzar toda la estrategia para enfrentar el coronavirus. Hoy vamos a comenzar con la aplicación del Plan DN-3 de la Secretaría de Defensa y con la aplicación del Plan Marina de la Secretaría de Marina de reforzamiento a toda la estrategia que se viene aplicando para enfrentar el coronavirus. En Nogales, Sonora, elementos de la Guardia Nacional detuvieron en la Garita Internacional Puerta México a un ciudadano estadounidense que pretendía ingresar al país con un arsenal de fusiles de asalto. El armamento iba oculto en el lugar de la llanta de refacción, debajo del asiento del copiloto y en el cofre. Este fin de semana, Guanajuato registró por lo menos 20 ejecuciones en siete municipios. El hecho más trágico ocurrió en Moroleón, en la colonia San Agustín, donde la madrugada del sábado un comando armado asesinó a siete personas al interior de su domicilio. La noche de este domingo, en calles de la colonia Valle Gómez, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, una pareja a bordo de una camioneta fue atacada a balazos por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Personal del ERUM certificó la muerte del conductor, mientras que la mujer fue trasladada a un hospital con dos impactos de bala. El gobierno de Venezuela informó que al menos ocho personas murieron y dos fueron detenidas en un intento frustrado de invasión vía marítima. El ministro del Interior, Néstor Reverol, aseguró que el incidente se produjo cuando un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia trataron de acceder al país. Agregó que el objetivo era el asesinato de líderes del gobierno en busca de dar un golpe de Estado. Nos vamos, se quedan con sal y el sol. Hasta mañana, buen día.